Recorrer los caminos de la flor de Cempasúchil en San Francisco Putla es llegar a un rincón del encanto. Luz en campos de tapetes amarillos que iluminan la pupila de cualquier visitante. Sí, cada año es una costumbre que tenemos aquí en el pueblo. Es una costumbre muy bonita de cada año, también nos gusta a nosotros nuestro trabajo. A finales del mes de octubre, con el primer rayo del sol, a las 6 de la mañana, hombres y mujeres se disponen a seleccionar y cortar la llamada flor de muerto, que cada año enaltece a nuestras ofrendas, altares y cementerios. La cortamos con el machete, tiene que ir componiéndola como barquillo. Y aunque la pata no vaya bien, y amarrar el lazo, sí, por aquí, porque si se le amarra muy hasta acá y el manojo se abre, entonces se le tiene que amarrar aquí para que quede más o menos, sí, viene el manojo. Sin lugar a dudas, han sido años muy complicados para los productores y recolectores, pues el tema de la pandemia ha hecho que se rebuscan ventas y producción. Se espera que en este 2021 se mejore. Los invitamos aquí, que vengan aquí a San Francisco Putla, a su pueblo. Amigos aquí, que vengan a comprar este producto. De verdad, es de gran ayuda para aquí, para la comunidad. Con imágenes de Ramsés Mercado, informó para Meganoticias Toluca, Gerardo Meléndez.